Hoy estamos aquí en la plaza del Zócalo y porque estamos aquí porque simplemente los amigos de OneFootball nos invitaron a venir a ver lo que es el Homeless World Cup, una venta donde las esperanzas y el orgullo por tu país hacen que todos jueguen. México un gran candidato para salir campeón, así que vamos a ver cómo juega y cómo es su desempeño. ¿A qué se refiere con el Homeless World Cup, que es el fútbol callejero? Y hay fundaciones que apoyan a gente en su situación de calle o debajo de recursos vulnerables, nos acogen para poder hacer este torneo. Hay gente de todo el mundo y hay partidos por donde quiera, es una locura esto. ¡Mozarica! Es una alegría enorme, yo creo que representar a tu país es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y les voy a explicar cómo funciona este tipo de fútbol. Son dos tiempos de siete minutos cada uno, puedes apoyarte en la pared. El gol debe de ser detrás de la línea roja, solamente hay tres jugadores de campo y un portero. Puedes hacer los cambios que quieras, cuando quieras. Es muy rápido, muy ráfaga, muy veloz. Está entretenido, la verdad. El equipo mexicano ha realizado un papel impresionante en la Homeless World Cup. Hasta la final es el objetivo, pero paso a paso, ganar cada partido. Tanto que el femenil como el varonil han llegado a la final... ...para llevarse el título. ¡México! 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 De las chicas mexicanas, campeonas del Homeless World Cup 2018. Bien chavas, muy bien chavas. ¡México! 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 ¡Legas! ¡Legas! ¡Suscríbete! ¡Una voz que te llegó! ¡México! 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 ¡Abajo! ¡México campeón también en la rama varonil! Un gran de México. Los dos títulos se quedan en casa. Ha sido un gran, gran Homeless World Cup. Ha sido un gran evento. Homeless World Cup es un evento sensacional porque une a todos los países, dos hermanas. La sana convivencia y el deportivismo se ven reflejados en cada partido. Aquí todos salen campeones y todos tienen un premio por su gran esfuerzo. Esta fue una decisión más del Homeless World Cup vivido en México. El próximo será en Gales el próximo año. México es campeón por tercera vez en la rama varonil y por sexta ocasión en la rama femenina. ¡México! 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 ¡México!